Maní Te pedí más Que se rica, no me dejes ir Porque después te vas a arrepentir Y va a ser muy tarde ya Maní El manistero se va Caserita no te acuestes a dormir Sin tomarte un cucurucho de mamí Cuando la calle sola está Casera de mi corazón El manistero entona su bebo Y si la niña escucha su cantar Llama desde su alcohol Dame mamí Dame Dame mamí Dame mamí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.